Hola, ¿qué tal? Este mes le preguntamos a nuestra comunidad en Facebook ¿Por qué motivo elegirías tu carrera universitaria? El 62% de los chicos que respondieron, dijeron que la razón principal era su vocación. Vamos a hablar con la psicóloga Ana Gabriela del Busto para ver qué nos dice. 62% es alto, está bien, es positivo. Es decir, que los chicos se estén centrando ahora en lo que les gusta, los que les genera placer, los que les da curiosidad, aquellos que creen que van a gozar mientras lo hacen y practican, ese es el punto. Ahí hay que centrarse, es la variable principal para elegir. Ubicándose en el segundo lugar, el 26% de los chicos dijeron que elegirían su carrera universitaria por su futuro. El futuro es todo, ¿no? Entonces los chicos han imaginado de acá 5, 10, 15, 25 años y si van a estar contentos con ese tipo y estilo de vida allá. Me parece importante que hayan pensado en eso. Es decir, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Qué voy a estar pensando? ¿Cuáles van a ser mis actividades todos los días? ¿El ambiente en el que voy a estar? ¿Con quiénes voy a estar? ¿Qué cosas voy a hacer? Eso me parece bien. O sea, pensar en el futuro es como resguardar, cuidar el resto de tu vida. Es una variable bien importante. Un poco más abajo, con un 10%, los chicos nos dijeron que la razón principal es por el dinero. El dinero es importante. Todos nos fijamos en eso, en tener, poder adquirir lo que necesitamos. Sin embargo, en sí misma no va a ser suficiente. Es decir, puedo tener dinero y ser infeliz porque hago cosas que no me gustan. Entonces, sugerencia, nos fijamos en el dinero, pero nos fijamos también en ser felices y productivos porque nos gusta lo que hacemos. Finalmente, un 2% de los chicos dijeron que elegirían su carrera universitaria por presión de sus padres. Los padres. Los padres están presentes de todas maneras, aunque el joven lo reconozca o no, el papá, la mamá están ahí de alguna forma. Lo ideal es que sea un bajo porcentaje, es decir, que estén ahí acompañando. Sí presentes, sí preocupados por los hijos, dando información, contándoles de su propia experiencia, más no presionando. Es decir, la presión no funciona porque genera mucha ansiedad y no permite al chico hacerse dueño de sus decisiones. Ser autónomo, mirar él y hacer su propio futuro. Como viste, es muy positivo que te preocupes por tu futuro sin dejar de lado lo más importante, tu vocación. Ah, chicos, me olvidaba. La pregunta del siguiente mes es, ¿cuál es tu mayor temor al momento de rendir el examen de admisión? La puedes responder en nuestro muro de Facebook. Hasta la próxima.